De manera unánime, el Consejo de Administración y la Gerencia General de COPE Zabalito RL dio su apoyo al proyecto de la Feria para la Exposición de Café de Especialidad en Cotobrús. La información fue dada a conocer por medio de la página en Facebook de la Municipalidad de Cotobrús. Este proyecto, gestado en la Estrategia OBOB, Circuito del Café, es una colaboración entre la Municipalidad de Cotobrús, instituciones públicas y la Cámara de Comercio del Cantón. La feria busca unir a la comunidad cafetalera para posicionar a Cotobrús como un destino destacado en la producción de café de especialidad, impulsando el turismo y la economía local. Además, la feria generará oportunidades económicas para los productores locales y será una plataforma para educar sobre la producción sostenible y la apreciación del café de alta calidad. Este proyecto promete poner a Cotobrús en el mapa como un destacado destino del café de especialidad, generando opciones importantes de turismo y a la vez una mejor economía. La generación de oportunidades económicas para los productores locales es parte de lo que se pretende con esta actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!